Hoy se celebró nuevamente sesión de corporación municipal, donde se presentó la moción al aumento del paje, el cual sería de dos lempieras por eje. Esta moción fue presentada por el regidor Aníbal Keling. Se ha sometido a consideración del pleno y estamos en la liberación del tema, porque consideramos que es necesario tomar algunas disposiciones tendientes a fortalecer las finanzas de la ciudad, que actualmente se encuentran sumamente deterioradas y en una situación de iliquidez que no podemos disimular, que no podemos esconder. La ciudad está en un deterioro absoluto en todas sus áreas, las vías de comunicación. Es un clamor de este pueblo atendernos y ponerle una solución definitiva al problema del estado de las calles, tanto de las calles pavimentadas como las calles de atardecería en los diferentes barrios y colonias, así como la necesidad de iniciar ya con ese proceso de construcción de las obras. Las obras demandan 30 obras que propuso el foro ciudadano, la sociedad civil, a la corporación municipal y que nosotros aprobamos, que son las obras que realmente van a poner a San Pedro Sula al nivel de las orbes de las mejores ciudades de Centroamérica. Así también el abogado Dios Enés Aguilar secundó esta moción, ya que según él, esto facilitaría la nueva administración en las condiciones que se encuentra actualmente San Pedro Sula. Nosotros hemos apoyado esta moción del compañero Aníbal Kelly porque creemos que la ciudad necesita fondos para salir prácticamente de la postergación que han estado estos cuatro años. Necesitamos alrededor de 3 mil millones para modernizar esta ciudad y solo por concepto del aumento vamos a recoger alrededor de mil millones en los cuatro años. Por su parte, el regidor José Antonio Rivera se mostró en contra de esta moción, ya que esto hasta los momentos no favorece a las personas, sobre todo al sector del transporte. Me estoy en contra por dos situaciones. Uno es la reforma al artículo 108 del plan de arbitro que se refiere a la cajera de contribución por mejora, los peajes, el aumento, no puede caber en este momento porque tiene que haberse una socialización totalmente. Le voy a explicar cuáles son los puntos. Uno es el peaje del este es creado perante un decreto legislativo, el cual se debe pedir la opinión de lo que es la corporación municipal de La Lima y la corporación municipal de San Manuel. No existe en este momento ningún tipo de documento o acta donde digan los alcaldes de San Manuel y de La Lima que están de acuerdo en este aumento. Obviamente ellos se beneficiarían con un aumento. Dos, los peajes del sur y del norte fueron creados mediante un acta de corporación municipal en el año de 1990 por el exacalde Héctor Tito Guillén. ¿Qué significa esto? Que los peajes tienen que sistematizarse, modernizarse. Obviamente a sistematizarse, modernizarse y tener ingresos fiacientes en donde existe fideicomiso respectivo, donde se demuestran las obras respectivas se pueden hacer. Pero los peajes fueron sistematizados, modernizados y los mismos regidores que están actualmente presentando esta moción presentaron una propuesta y están en el soberano Congreso Nacional que tienen que decidir. Entonces no hay ninguna compatibilidad. Se tiene que socializar un tema como esto con el pueblo, que se dé cuenta verdaderamente de qué es lo que está pasando. Así también el alcalde de San Pedro Sula, Juan Carlos Úniga Monge, se mostró en contra de esta moción, ya que él mismo afirma que el nuevo presidente de la República ha dicho de que no entrarán más aumentos al país. Quieren incrementar en el artículo 108 del plan de arbitrio que se trata de los peajes, incrementar dos lempiras por eje, o sea que un carro de dos ejes pagaría cuatro lempiras y no digamos los carros de mayor eje pagarían, se les incrementarían algunos hasta el 100%. Entonces nosotros definitivamente no estamos de acuerdo en el incremento de los peajes. Creemos que no es el momento para esta situación, viendo cómo está la situación del pueblo de Honduras y de San Pedro Sula, no solo de San Pedro Sula, sino del pueblo de Honduras que está en una situación económicamente difícil. Es decir, estamos más pobres que antes, así lo han establecido los organismos internacionales, que Honduras ahora es más pobre que antes. Entonces estos incrementos, nosotros estamos en contra de estos incrementos porque definitivamente vienen a golpear al usuario de los peajes. El pueblo de Honduras está muy golpeado económicamente, la situación de todos los hondureños no es buena, todos los hondureños somos más pobres que antes y yo creo que si se le va a aumentar los peajes, tenemos que hacer que ya estén sistematizados, modernizados y blindados como está la licitación. Y una vez que se sistematice, modernice y blinden y que haya ya otras obras que se hayan generado a través de eso, que se pueda hacer el incremento al peaje. Pero en este momento, en este momento oportuno de Navidad entregarle un incremento cuando el gobierno, el presidente actual electo ha dicho que no van a haber incrementos al pueblo de Honduras y aquí la bancada nacionalista está haciendo que se incremente el peaje cuando sabemos nosotros que no es correcto. Canal 6 conoció que el aumento que se le quiere realizar al peaje proviene de la empresa que ganó la licitación para la modernización de peajes, Cisco. Esto porque quiere continuar por 12 años más. Informo para Canal 6, Claritza Matamoros.